¡Corre, Missy! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Me van a alcanzar! ¡Me van a alcanzar! ¡Vamos, Missy! ¡Conciéntate! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oh, no! ¡Ya casi me alcanzo! ¡Tengo que ir más rápido! ¡Oh, no! ¡Están justo detrás de mí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Déjate, amigo! ¡Oye! ¡Has mejorado bastante! ¡Corres muy rápido! ¡Ay, tú también, amigo! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Pero qué? ¿Qué dices, Blue? ¡Mi bebé! ¡No lo encuentro! ¡No encuentro a Beta! ¿Pero qué, Blue? ¿Estás segura? ¿Ya buscaste en todas partes? ¡Eh! ¡Pero claro que sí, Owen! ¡Ya busqué en todas partes! ¡Ok, ok, amiga! ¡Tranquila! ¡No! ¡Quiero a mi bebé! ¡Tranquila, Blue! ¡Encontraremos a tu bebé! ¿Escucharon eso? ¿Con qué quieren encontrar a Beta? ¡Eso jamás! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Ghost, el Atrociraptor! ¡Y no te devolveremos a Beta! ¡Ja, ja, ja! ¡Blue, cuidado! ¿En verdad quieres enfrentarme, Blue? ¡No podrás contra mí! ¡Devuélveme a mi bebé! ¡Jamás! ¡Nunca te la devolveremos! ¡Eso, Blue! ¡Dime! ¡Dónde está Beta! ¡Nunca! ¡Jamás te lo diré! ¡Oh no! ¡Owen, mira! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡No vengo solo! ¡Oh no! ¡¿Qué vamos a hacer?! Mientras tanto, al otro lado de la isla... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Capturamos a Beta! ¡Su ADN me servirá para hacer a mi super creación monstruosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Sero mi mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Verás a tu mami cuando esté lista mi creación monstruosa! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo salir! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa cuánto te esfuerces! ¡No podrás salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenis Negri! ¡Malo! ¡Malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí soy muy malvado! ¡Pasemos a la fase 2 de mi plan! ¡Activando chip de cericinosaurio! ¡Cluck! ¡Vaya que eres enorme, amigo! ¿Qué quiere que haga amo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí estás bajo mi control! ¡Vivo para obedecer sus órdenes, señor! ¡Quiero que luches contra el giganotosaurio y Rexy para que yo pueda conseguir su ADN! ¡Sus deseos son órdenes, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡No saben lo que les espera! ¡Este es mi territorio! ¡No, mío! ¡Yo lo vi primero! ¡No, es mío! ¡Por supuesto que no! ¡Es mío! ¡Lucha! ¡Sí! Creo que es el momento perfecto... Oh, amigo, cuidado, tiene unas garrotas Eliminar Giganotosaurio ¿Qué? Ataque Destruir T-Rex No, espera Eso fue muy sencillo Amigo, tenemos que levantarnos y derrotarlo Sí, estoy de acuerdo, un colazo a las tres Ok, una, dos Misión cumplida ¡Tres! Excelente, nada mal, amigo ¿Por qué nos estábamos peleando? No sé, seamos amigos Excelente, sirvió muy bien la distracción del T-Rex Dinosaurio, fuego ¿Qué? ¿Qué te pasa? Justo en el blanco Ahora sí, a preparar mi creación monstruosa Ten en el malo, malo, malo Listo, está vivo Ah, monstruo feo Ok, creación monstruosa Ve y ataca a los atrociraptores Si a Blue acaba con ellos Y no olvides traerme a Macy Si es suave en el que necesito Monstruo feo, tenis malo Aún no termino contigo, pequeñita Todavía tenemos muchos planes más Ja, 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 ja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Un tiranosaurio Rex? ¿Y un giganotosaurio? ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Díganme qué estoy haciendo aquí! ¿Qué pasó? ¡Me quedé dormido! ¡Despierta, Rexí, despierta! ¿Qué pasó? Creo que nos dispararon un dardo tranquilizador, amigo ¿Qué? Oh, sí, es verdad, ya lo recuerdo todo ¡Explícate! Creo que Dennis me había puesto un chip controlador Eso explica por qué querías eliminarnos Sí Lo siento, es que Dennis tiene un plan malvado ¿Qué? ¿Un plan malvado? ¿En qué consiste? Quiere hacer su creación monstruosa Destruir a Blue y capturar a Maisie ¿Qué? No podemos permitir eso Vayamos a rescatarlos Sí, vamos juntas ¿Qué? ¿El chip del tiranosaurio no funciona? Tendré que neutralizarlo No puedo controlarlo más Pero sí puedo paralizar ese tiranosaurio ¡Fuego! ¿Qué? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Algo le hizo Dennis Nedry Volveremos para encargarnos de él Pero primero tenemos que rescatar a Blue Sí, sí, vamos a ayudarles Mientras tanto, del otro lado de la isla ¿Y ahora qué harás, Blue? Recuperaré a mi hija Cueste lo que cueste Estamos contigo, Blue Sí, Blue, no nos rendiremos Estamos listos para atacar Bueno, ustedes lo pidieron Pantera Tiger Red ¿Listos? Owen, ¿qué es eso? ¡Ah, cuidado! Oh no, es la creación monstruosa de Dennis Nedry Un suavete para hacerlo ¿Qué? Espera Parece que viene por ti, Macy Ponte detrás de mí No te llevarás a Macy también Parece que Dennis nos ha traicionado ¡Ataquemos a esta creación monstruosa! ¡Eso! ¡Vamos, atrocinatores! ¿Qué? ¿Los derribó a todos? ¡Oh, no! ¡Blue, es demasiado fuerte! ¡Eh! ¡No importa! ¡Tengo que intentarlo! Pero, Blue, mira lo que le hizo a todos los atrocinatores ¡Los dejó tirados! ¡Es mucho más fuerte que tú! Sí, pero solo un milagro puede salvarlos ¡Debo intentarlo! ¡Espera! ¿Qué se oye por allá? ¡Y Rexy y el giganotosaurio! ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Despierten, amigos! ¡Despierten! ¡Auxilio, auxilio! ¡No te atrevas a tocar a nuestros amigos! ¡Sí, deja en paz a Maisy y a Blue! ¡No les tengo miedo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Wow! ¡Excelente tiro, Rexy! ¿Y ustedes, atrocinatores, van a molestar a nuestros amigos? ¡No, para nada! ¡Ya nos vamos de aquí! ¡Eh! ¡Necesito su ayuda! ¡Necesito recuperar a Beta! ¡No te preocupes! ¡La recuperaremos! ¡Vamos, Rexy! ¡Vamos a ver a Denny y Nedry! ¡Sí, vamos! ¿Pero qué? ¿Qué veo a lo lejos? ¡No! ¡No puede ser! ¡El giganotosaurio y Rexy vienen para acá! ¡Tengo que esconderme! ¡Sí, sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Rexy! ¡Jijanotosaurio! ¡Debo irme corriendo de aquí! ¡Denny! ¡Malo! ¡Algún día volveré por ti! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Me voy! ¿Dónde está? ¡No lo veo en ninguna parte! ¡Amigos! ¡Se escapó! ¡Denny se escapó! ¡Please! ¡Sáquenme! ¡Claro que sí, Beta! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Sí! ¡Libre! ¡Dales por salvarme! ¡Dales por salvarme! ¡Oh! ¡No es nada, amiguita! ¡Vamos a llevarte con tu mami! ¡Sí! ¡Mami! 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 ¡Creo que ya escapé de ellos! ¡Fue muy fácil! ¡Fue más fácil de lo que pensaba! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no vuelven? ¡Ánimo, Blue! ¡Vas a ver que todo va a estar bien! ¡Sí! ¡Seguro ya no tardan en regresar! ¡Pero qué tal si pasó algo! ¡Mira, Blue! ¡Ahí vienen! ¡Amiga Blue! ¡Tu cría está sana y salva! ¡Mami! 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 ¡Ah! ¡Beta! ¡Mami! 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 ¡Mi pequeñita! ¡Nuevamente! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Es un placer, pequeñita! ¡Mira, Gwen! ¡Qué contentas se ven! ¡Nos da mucho gusto que ya estén juntas, Blue! ¡Te quiero, mami! ¡Esperamos que te haya encantado nuestro video! ¡Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal! ¡Ahora vamos a los... ¡Saludos! Bueno, queremos empezar saludando a Isaac e Israel Castañeda También a Antoni Zavalli Daniel José La Verde de Colombia Cristian Adrián de Saltillo Coahuila Benjamín de 5 años de Uruguay Héctor Gael Hernández de 5 años de Parral, Chihuahua También a Jaime Rivera Tobar de Colombia Didier de Estapalapa que cumplió 6 años ayer, 13 de julio ¡Wow! ¡Felicidades! También a Ami Torres de 3 años Clemente Igor de 5 años de Chile Miguel Ángel de Orlando Isaac Valdivieso que cumplió 3 años el 27 de junio Luciano y Yuri Valderas Aarón Barrios Álvarez de Chile Julián Ramos Márquez de San Luis Fotosí Homero Chávez Rincón de Tamolipas José Luis de Sonora que cumplió 6 años el 10 de julio Nicolás de Querétaro Lian Felipe de Colombia Jaimito y Lili de León Guanajuato Que cumple 10 años el 19 de julio ¡Wow! También a Joaquín de 7 años de Paraguay Raúl Tadeo de Guadalajara Jalisco Arturo Emiliano Olvera de 4 años Y por último a Danilo de la Fuente ¡Nos vemos pronto dinos para niños! ¡Que tengas un bonito día! ¡Gracias! ¡Gracias!